¡Eso! ¡A tu no te eliminadoras de los pesos con la ayuda! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Mueves el bombón! ¡Mueves el bombón! Baila, la, me... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Baila amigo Godán, brinda como Talsán Me encaramos arriba de tipe como un flan La cola es en un flan, claro que es en un flan No te cajas a m... Y a partir de este momento ¡Taca aquí um por sí! ¡Oh, pum, 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 pum! ¡Sosis! ¡Bểby, ve吸, gran ¡Echei, baracán! ¡Riuy, baracán, baracán! ¡Seré, baracán, baracán! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!